No tengas miedo, no tengas miedo, niño grande, niño grande de la oscuridad. Baja al negro subterráneo, de ti mismo, de ti mismo. Estende las manos, adelante, adelante, estende las vidas. Deja que el corazón te guie, te guie. Tus ojos se acostumbran, poco a poco, poco a poco, niño grande. El corazón te guiará, te guiará, te guiará. Adelante, sem miedo, de las tinieblas surgiendo verás. Los monstruos serrénios malos. Delas historias dichas o no. Los monstruos y genios malos. Cada uno de ellos será igual a ti. Igual a ti. Igual a ti. Igual. Espelhos de tu propia cara. El corazón te guiará, te guiará, te guiará. Altyazı map. Estel. Estel. Adelante, sem parece aún poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el corazón que te guía Que te guía Que te guía